En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera, los paisajes naturales serán reducidos dos veces más, nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes, socios, y bienvenidos a una presentación de Tecnologías Skyway y de nuestro fondo, que es Skyward Community. Un abrazo para todos acá desde la distancia. Me encuentro transmitiendo desde Colombia. Un saludo para toda la gente que se va conectando. Un saludo por acá para Katherine, para Jano, para Janet, para todas las personas que se van conectando en este momento por acá en la sala. Para Juan Pablo, para Carles, para Natalia, Nelson, Sol y todos los que se van conectando poco a poco ahí en nuestro chat. Pues, bienvenidos. Hoy ya estamos finalizando nuestro mes de abril y les quiero compartir precisamente qué mejor que cerrar el mes con mayor conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con esta gran tecnología en la cual nosotros podemos ser partícipes de todo lo que está sucediendo. Por acá, Jano, un saludo para toda la comunidad de Argentina, un saludo para toda la gente que nos sigue desde Barcelona, para la gente que nos sigue desde Perú, desde Ecuador, para todos los que están por acá, bienvenidos. Vamos a ver esta presentación de la siguiente manera para que ustedes puedan todavía unos minuticos más para que puedan invitar a las personas que deseen a nuestra reunión y que puedan enterarse de todo lo que tiene que ver con Tecnologías Skyway. Es la mejor manera de comentar, de hacer que cada vez nuestra comunidad sea mucho más grande en todo el planeta, para toda la comunidad hispana. Así que por acá les voy a compartir, permítanme, les comparto pantalla, para que demos entonces inicio a esta presentación. Bien, y ahí en el chat, por favor, me confirman si efectivamente se está viendo bien, si se está escuchando bien, para que podamos dar inicio a nuestra presentación. Les agradezco y me colocan un 1 en el chat para poder saber que se están viendo nuestra pantalla de Skyward Community. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Han. Vamos a dar inicio entonces y vamos a arrancar de esta manera. Vamos a hablar de Skyward Community, pero principalmente de todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología y cómo nosotros podemos ser partícipes de esta empresa, que nada más se da una vez cada 100 años este tipo de proyectos y este tipo de empresas a nivel global. Pues bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera Arevalo, soy copropietario de Tecnologías Skyward, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, soy inversionista de Tecnologías Skyward desde el año 2016, hoy por hoy soy rango experto en Skyward Community, coordinador de Skyward Community para Colombia y primer coordinador de Skyward Community para Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grandes oportunidades para que más personas puedan escalar dentro de nuestra empresa Skyward Community y que podamos ir de la mano ayudando a crecer a muchas personas dentro de nuestra comunidad. Pues bueno, demos inicio. Arrancamos con esta imagen. Esta imagen la encontró la compañía y no la compartió porque le pareció muy curioso que precisamente está muy acorde a todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Esto es una pintura que data de hace muchos años atrás y la persona que la plasmó, el autor de esta pintura, pues sencillamente empezó a ver que en el futuro iba a haber un caos vehicular o un caos por todos los sistemas de transporte, como lo se venían conociendo y que definitivamente tendríamos que empezar a pensar en unas maneras diferentes de transportarnos. Y él ya estaba mirando que a futuro pues deberían existir sistemas de transporte de segundo nivel. Diferentes sistemas en esa época pues no se veían muchas motocicletas ni otro tipo de cosas, pero acá ya estaban viendo el caos que se iba a generar y estaba acá plasmando también los sistemas de segundo nivel. La primera problemática que se presenta es la sobrecarga de rutas de transporte y la segunda es la falta de seguridad. Cuando nosotros vemos estas sobrecargas, pues miren, no se aleja para nada de las imágenes que les estaba compartiendo, ¿verdad? Miren esta cantidad de vehículos que se ven acá en esta imagen y miren el caos que se ve en una ciudad de cualquier lugar del mundo. Esto lo estamos viendo en diferentes lugares y esto es lo que necesitamos empezar a evacuar, a dejar de que es. En los servicios de transporte de mercancías, pues también se presenta este tipo de cosas. Ya no está dando abasto las zonas costeras en donde están los puertos. Cada vez se necesita más y más espacio para los contenedores y para la llegada, el embarque y desembarque de mercancías de estos grandes buques que atraviesan nuestro planeta. ¿Qué necesitamos hacer? Una manera más eficiente para no seguir dañando y acabando nuestro mundo. Acá en esta imagen les quiero compartir. Sencillamente la naturaleza trata de buscar nuevamente su territorio. Busca nuevamente pasar por los lugares que le pertenecen. ¿Cómo cuáles? Miren, cuando hay grandes crecientes de ríos en la parte superior izquierda, estamos viendo cómo se arrastra a un puente. ¿Por qué este puente conecta poblaciones y cuando hay estas grandes crecientes y no se hacen de manera adecuada? Pues sencillamente ocurre esto. En la parte inferior izquierda estamos viendo que hay en los países en donde se cuentan con todas las estaciones y llega la época de invierno. Cuando vienen esas grandes tempestades de nieve, pues sencillamente tapa las vías, las carreteras y hasta los ferrocarriles. En la parte derecha estamos viendo alguna autopista donde se encuentran estos grandes desiertos y cuando vienen las fuertes corrientes de aire, pues van a tapar, van a cubrir las vías y van a generar en cualquiera de los tres casos posibles accidentes, mayores costos para su mantenimiento y pues una pérdida de tiempo para todo lo que tiene que verse en los sistemas de movilidad. Tercera problemática, contaminación ambiental. Cuando nosotros hablamos de esto, desafortunadamente vemos este tipo de imágenes. Como la mayoría de los sistemas de transporte a nivel mundial dependen de combustibles fósiles, principalmente del petróleo, pues sencillamente cuando hay esas rupturas de holoductos o cuando hay alguna fuga de petróleo, pues los primeros afectados son los ecosistemas, es la naturaleza y posteriormente pues seremos nosotros los humanos porque nosotros somos coexistentes en este planeta con toda la vida, con toda la naturaleza. Y miren en la parte superior izquierda. Hágase en esta pregunta cada uno de ustedes, ¿cuánto podrían estar ustedes respirando de gases contaminantes cada año si en un solo vehículo al año está arrojando 400 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera? Y en las ciudades en las que ustedes encuentran, ¿cuántos vehículos están pasando permanentemente mientras usted va caminando? No por nada se habla que los mayores índices en temas de salubridad a nivel mundial son afectaciones del sistema respiratorio, de los pulmones. ¿Y gracias a qué? A todos los contaminantes que estamos respirando día a día. Esto, cuando yo veo esta imagen, es una imagen que en lo particular me gusta muchísimo porque es que yo estoy viendo un aparato, una gran máquina que ayudó a traer desarrollo, ayudó a traer conectividad, ayudó a unir ciudades, hasta países, ayudando con todos los temas de crecimiento económico. Pero ¿qué sucedió a lo largo de toda la historia del ferrocarril? Que sencillamente iba dejando una gran huella de carbono en la atmósfera, que estaba contaminando los lugares por donde iba pasando. Por un lado, no podemos respaldar el daño ambiental, simplemente cuando hablamos de temas de crecimiento económico. Deberían ir de la mano sin tener que acabar con lo que ya existe, con nuestros recursos naturales. Cuarta problemática. Alto consumo de energía. Cuando nosotros estamos hablando de esta parte, vemos que a nivel mundial, las industrias y el sistema de transporte dependen en un 91% de combustibles fósiles, como son el carbón, el gas, el petróleo y hasta temas nucleares. Tan solo el 8% se utiliza con producción eléctrica y menos del 1% se está utilizando energías limpias, energías renovables. ¿Qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que planteamos nosotros también con esta solución que le estamos trayendo al planeta? Que este 1% en unos pocos años se convierta más bien en este 91%. En donde respetemos el planeta y hagamos que las cosas sean mucho más eficientes. Pero ahora bien, si en las primeras imágenes les estaba mostrando que esa persona visionó que en el futuro se debían empezar a tener sistemas de segundo nivel, pues no se alejó para nada tampoco de la realidad. Hace algunos años atrás, que ya hace algunos años atrás, permítame un segundo, por favor, veo que me están escribiendo en el chat que no cambian las imágenes, ¿me confirman? ¿Qué imágenes están viendo en este momento? Les estoy mostrando un paralelo de la imagen de un metro con sistema eléctrico y de un tren que va pasando. ¿Están todavía en la del pintor? Confírmame ahí, por favor, Jano, si quieres, acá te voy a colocar. Te voy a autorizar acá para que puedas. Qué pena con ustedes, no había visto eso. Permítame en un segundo. Confírmeme si sí se está viendo o no se está viendo. Hola, Natalia, gracias. Ahí también, permíteme, Natalia, entonces, te agrego acá de pronto por si cualquier cosita. Ahí te coloqué con permiso de poder hablar ahí en el chat, Natalia, si me puedes colaborar de pronto viendo si sí efectivamente se ve o no se ve la imagen que les estoy compartiendo. A ver, con eso damos continuidad. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir la imagen. A ver si de pronto ahora sí funciona. Permítame un segundo. Y volvemos a compartir por acá pantalla. Permítame un segundo. Listo, por favor, confírmeme qué pantalla están viendo en este momento ahí para que podamos... Bueno, ahora vemos... Bueno, ahora vemos... ¿Me escuchas? Hola, Natalia. Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Natalia? Bueno, ahora vemos... Sí, muchas gracias. Ahora vemos los soportes masivos de... Me parece que son de China. A través de los soportes masivos... Sí, unos trenes. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Voy a seguir a ver. Cualquier cosita te agradezco. Listo. Entonces acá les estaba comentando y mostrando que precisamente de lo que hablábamos en esa pintura inicial, que la persona que plasmó esa pintura estaba pensando a futuro cómo se deberían empezar a hablar de sistemas de transporte de segundo nivel o paso elevado. En estas imágenes estamos viendo que esto ya viene pasando hace algunos años atrás. En la parte izquierda vemos la locomotora de la cual estábamos hablando, pero a su paso va dejando esta gran huella de carbono que nos afecta al planeta. En la parte derecha estamos viendo ya sistemas de transporte que funcionan con energía eléctrica. Acá estamos viendo otra imagen de otro país en donde también sistemas de paso elevado con energías eléctricas. Acá vamos con otro. Acá vamos viendo una de las más frecuentes que se están viendo a nivel mundial, que son estas de la parte superior derecha en donde vemos telecabinas, donde vamos movilizándonos por diferentes lugares. Cada vez se está cogiendo más fuerza estos sistemas, pero ¿qué sucede? No son realmente una solución para todo lo que nosotros estamos necesitando en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están funcionando con electricidad, pero con electricidad tradicional. Y esa electricidad tradicional para funcionar normalmente depende de una hidroeléctrica. Y esa hidroeléctrica para poder normalmente funcionar depende de una gran represa. Y esas, pues para poderse construir, tuvieron que hacer una afectación, tuvieron que hacer cambio de cauces de río, tuvieron que evacuar o desplazar a muchos animales, destruir mucha zona de naturaleza y en algunas ocasiones hasta hacer desplazamiento de poblaciones para poder construir esas grandes represas que generan la electricidad que conocemos hoy por hoy. Pues resulta que nosotros estamos trayendo la evolución del transporte. Estamos hablando de que no necesitamos dañar a la naturaleza. Estamos hablando de que no estamos emitiendo gases contaminantes a la atmósfera. Les estoy hablando de tecnologías Skyway. Les estoy hablando de los sistemas de transporte que pueden llegar a ser la solución que necesita nuestro mundo para transporte urbano y para transporte de mercancías. Entonces, estas imágenes que están viendo en este momento ahí son imágenes reales de nuestros vagones que en el país de Bielorrusia. Allí podemos comprobar que todas las cosas son reales. Podemos ver esto que les estoy mostrando ahí en pantalla, que son los vagones ya funcionales. Allá podemos ir a comprobar y ya han ido más de 37 delegaciones de diferentes partes del mundo a mirar que la tecnología funciona y que está certificada. A futuro, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Que dejemos de construir estas grandes moles, estas grandes estructuras. Todo esto lleno de cemento de asfalto para poder seguir construyendo puentes. Para los sistemas de transporte masivo podemos implementar sistemas de tecnología Skyway como la que están viendo en la parte derecha de la imagen, en donde para construir un kilómetro de vía de nuestra tecnología solo necesitamos 100 metros cuadrados para poder elevar nuestros anclajes o pilotes para poder extender nuestros rieles o cuerdas trenzadas para la construcción de todo lo que estamos generando. Ahora bien, esto es lo que queremos evitar a futuro. No seguir dañando la naturaleza. No tener que seguir destruyendo los ecosistemas para llenarlos de asfalto y seguir movilizándolo como hasta el momento ha sido. No tener que seguir destruyendo las montañas, haciendo huecos o túneles para poder pasar estos sistemas de transporte. No. Por el contrario, nosotros lo que estamos planteando son cosas como estas, donde necesitamos simplemente nuestras vigas para poder llevar por paso elevado los sistemas de transporte de nuestra tecnología. Y somos mucho más eficientes y mucho más prácticos de instalar en cualquier parte del mundo. Incluso por una misma vía de tecnología Skyway pueden ir a la par sistemas de transporte en paralelo. Por la parte superior puede ir un vagón que va a viajar a 500 kilómetros por hora. Y en la parte de abajo estamos viendo un modelo también de transporte urbano que puede viajar a 150 kilómetros por hora. Esto es lo que nosotros estamos desarrollando. Esto es lo que nosotros estamos creando y esta es la propuesta que estamos trayendo a todo el planeta para poder hacer las cosas más eficientes. Pero ¿quién fue el creador de esta tecnología? Esto lo desarrolló quienes están viendo ahí en pantalla, el ingeniero Anatoly Eduardovich Junisky. Él es una persona que apenas este mes que se está cerrando cumplió 72 años de edad, que habló por primera vez de tecnologías Skyway hace un poco más de 40 años, en 1977. Acá en la parte central lo están viendo cuando él empezó a hablar de esta tecnología. Y en la parte derecha es una fotografía reciente, como les digo, ya tiene 72 años. Ha sido una persona reconocida por Naciones Unidas, ha generado más de 200 trabajos científicos, ha creado más de 200 monografías, ha sido galardonado con más de 40 diplomas internacionales, ha sido miembro de la cosmonauta rusa. Todo lo que él ha creado lo ha venido dejando plasmado para que podamos utilizar toda esa invención que él ha dejado para la humanidad. Y una de las más importantes precisamente son tecnologías Skyway. Y a futuro está pensando también cómo seguir ayudando al planeta con otros proyectos que serán desarrollados fuera de nuestra órbita terrestre. Los invito a que después vean un poco más acerca de todo lo que tiene que ver en la página oficial también del ingeniero Anatoly, para que se enteren de todo lo que él ha hecho y todo lo que ha desarrollado. Pero, ¿qué nos dice él? Nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como la aviación, el ferrocarril o el automóvil. Pues esto es lo que él está dejando como un legado para la humanidad. Y así como lo dice él, es que nuestra tecnología va a ser mucho más eficiente que todas estas tecnologías juntas. Porque vamos a lograr hacer muchas cosas en pro y en beneficio de la humanidad. Ahora bien, acá les quiero mostrar un paralelo frente a todos los sistemas que existen en la actualidad y por qué nosotros somos mucho más eficientes. Ejemplo, cuando estamos haciendo comparativos con los tranvías, con los tractomulas, con los monorrieles, con la aviación, con los metros, con los ferrocarriles, con el transporte marítimo, entre otros, estamos haciendo estos paralelos en costos de capital mucho más eficientes. Porque les dije que para construir un kilómetro de vía de tecnología Skyway solo necesitamos 100 metros de terreno para poder colocar nuestros anclajes. En gastos de explotación, mucho más económicos que cualquiera de estos. ¿Por qué? No necesitamos llenar de asfalto la naturaleza, no necesitamos destruir montañas para poder generar la construcción de nuestro transporte. Consumo de energía. Nosotros estamos hablando de energías limpias, de energías renovables, que las estamos trabajando. Y como ustedes bien saben, si hablamos de energías eólicas, pues necesitamos el viento y si necesitamos de energías solares, pues necesitamos sencillamente del sol. En capacidad, nosotros podemos llevar hasta 50 mil pasajeros por hora. Sencillamente podemos tener varias líneas y podemos instalar o ensamblar más bien varios de nuestros vagones de tecnología para movilizar a las personas. Cuando hablamos acá de polución medioambiental, pues nosotros no estamos emitiendo ningunos contaminantes, no estamos dañando la naturaleza para poder desarrollar nuestra empresa. Accidentes de transporte. Prácticamente que estamos hablando de cero accidentes. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestras propias vías por paso elevado, por lo cual no tendríamos ninguna dificultad en cruzarnos con ningún otro tipo de sistema y tampoco tendríamos problemas con las personas que probablemente se pudieran atravesar en las vías, como sucede, por eso hacen acá este comparativo. Sistemas como el metro. Si bien es cierto, también es una vía privada. Ahora, desafortunadamente, han habido accidentes porque las personas se arrojan a las vías y pueden causar graves accidentes. En cambio, en la de nosotros, como vamos por paso elevado, pues no se presentaría ese tipo de problemáticas. Estos son algunos de los vagones que nosotros contamos en la actualidad. En la parte superior izquierda tenemos los vagones que son para tipo turismo. Vagones que pueden llevar desde dos hasta cinco pasajeros por cada una de estas cabinas y diseñados particularmente para sistemas, como les digo, de turismo. En la parte de abajo encontramos los Unicar y en la parte de arriba derecha los Unibus. Estos son sistemas que pueden llevar una sola cabina desde 14 pasajeros o ir ensamblados uno tras otro y llevar hasta 25.000 o 50.000 pasajeros por hora. Y en la parte de abajo estamos viendo nuestro modelo aerodinámico, que es el High Speed. Este modelo es el que viajará a 500 kilómetros por hora. No solo para conectar ciudades, sino porque no hasta países. Esta es la gran alteración. Para las personas que le temen a las alturas ya a volar, pues esta es una solución perfecta para todos los que tienen esa problemática. Cuando hablamos de sistemas de transporte de mercancías, tenemos también estas soluciones. En la parte inferior estamos viendo unos vagones que pueden llevar material particulado y que pueden perfectamente dar soluciones a toda la industria minera, a toda la industria de extracción de carbón, de oro, de níquel, de cualquiera uno de todos estos productos. Y en la parte superior estamos viendo unos modelos en los cuales cumplimos con la normatividad a nivel internacional para el transporte de contenedores y que podemos llevar unos pesos entre 38 y 42 toneladas de peso en nuestro Nikon. Así que miren todo lo que nosotros ya tenemos creado y desarrollado. ¿Y por qué les decimos que ya lo tenemos creado y desarrollado? Porque sencillamente nosotros ya no somos un proyecto, somos una realidad. Y esto es lo que se espera a futuro. Que lo que ya existe, las carreteras que ya existen, pues sencillamente, pues que sigan funcionando para los servicios privados. Pero las partes superiores con tecnologías CAE, pues sencillamente que lo empecemos a utilizar para el transporte masivo. Ayudamos a solucionar, evitamos las congestiones vehiculares, evitamos los atascos, evitamos los accidentes y podemos también transportar las mercancías por nuestros sistemas y no haremos afectaciones a las grandes ciudades. En la parte derecha estamos viendo cómo podríamos ver a futuro las zonas de puerto. Volver a recuperar las zonas de mar, ¿para qué? Las zonas costeras, para incrementar nuevamente el turismo, para respetar todas las zonas de coral. Y podemos simplemente colocar unos anclajes que puedan llevar hasta una plataforma en alta mar todos los sistemas de transporte, los contenedores y las mercancías que se... ...que registran toda nuestra tecnología a nivel mundial. Incluso a cierre de 2020 se adquiría... ...con nuestra empresa. Que nos da las garantías y la certeza de que somos los peores en este desarrollo. Que si cualquier otra persona inventar tecnologías Skyway, sencillamente tiene que tener los avales y permisos de nuestra compañía, en cabeza del ingeniero Anatoly Eduardo de Junisky. Les comenté que el ingeniero Anatoly Eduardo de Junisky comenzó a hablar de tecnologías Skyway en 1977. Hace ya más de 40 años, pero hace tan solo unos pocos años atrás, en el 2014, se empezó a desarrollar, a construir esta tecnología. ...y por qué apenas hasta tan hace poco... ...lo que hoy por hoy tenemos en nuestra compañía. Pero en este corto video les quiero compartir... ...para que entiendan... ...que es un poco más... ... Hayır. ... Una de las excusas más frecuentes que ponen las personas a la hora de invertir es No tengo dinero, no tengo suficiente capital ¿Quién te dijo que necesitabas mucho dinero para invertir? Y eso no es verdad, menos aún en esta época Hoy en día hay sistemas de inversión que te permiten incluir en cualquier tipo de activo Desde 100, 200, 300, 500 dólares Que es una suma muy razonable para el 95% de la población Es decir, que usted puede entrar con esquemas de activos, de inversiones Que anteriormente solamente estaban disponibles para personas con bolsillos muy grandes O de pronto para grandes capitalistas o para actividades financieras Y que hoy en día están disponibles gracias a algo que se llama el crowd investing O la inversión colectiva, la inversión en masa Vamos a ver rápidamente de qué se trata este esquema Es muy sencillo Crowd investing significa que si usted tiene algún proyecto O conoce algún proyecto que no existe dinero para financiarse Anteriormente estos proyectos solo tenían como alternativa de financiación En el caso de no contar con recursos propios El banco o algún inversionista o un par de inversionistas con dinero suficiente Para poder ejecutar esa operación y llevarla a cabo Por lo tanto, si el banco no quiere o si lo ve muy riesgoso Y de pronto algunos de sus inversionistas tampoco Pues esta empresa no puede llevar a cabo su proyecto Que puede ser un proyecto inicial Como puede ser un proyecto de expansión que ya esté funcionando Con el crowd investing lo que se hace es que Ese requerimiento de capital o esa necesidad de dinero de financiación No se recarga sobre una sola persona o una sola entidad Sino que en vez de que una persona ponga solamente Uno, dos, tres, cuatro, cinco millones de dólares Se reparte en muchísimas personas Y en vez de que una persona ponga solamente un millón de dólares Puede que un millón de personas pongan de un dólar ¿Qué facilita este modelo de inversión? El acceso a financiación por parte de empresas y de proyectos Que pueden llegar a ser restables Y adicionalmente el acceso a diferentes inversiones Para personas que de pronto no tienen un capital muy alto Como le dije Se pueden encontrar activos tranquilamente desde 100, 200, 300, 400, 500 dólares En los que usted puede participar de manera colectiva Y también obviamente va a llevar parte de esa rentabilidad De forma colectiva Invierta un millón de dólares A que un millón de personas Coloquemos siquiera de a un dólar Pues de esa manera es que nosotros hemos logrado crear Desarrollar la tecnología de Skyway Hoy por hoy A partir del 2014 Y gracias a este modelo de financiamiento Ya contamos con edificios En donde trabajan más de mil personas Al interior de nuestra compañía En diferentes áreas Como son innovación, desarrollo Administrativo, contable En todo lo que tiene que ver con Lo que genera una gran empresa Del tamaño de nuestra tecnología Contamos con una fábrica De construcción, ensamblaje y desarrollo De todos nuestros vagones Contamos con 36 hectáreas de terreno En la ciudad de Marina Gorka En el país de Bielorrusia Donde es el centro de pruebas y demostraciones Que les venía mencionando Al comienzo de la presentación Yo particularmente Tuve la oportunidad de ir De conocer la compañía ¿Cuándo y dónde? En la cuarta versión Del ECOFES El ECOFES es una reunión Que se hace cada año En el mes de agosto Para que todos los que queramos Conocer nuestra empresa Que queramos ver que las cosas son reales Podemos asistir Allá en Bielorrusia ¿Pero qué sucede? El año pasado, 2020 Desafortunadamente Por los temas que estamos viviendo A nivel mundial No se pudo dar de manera presencial Pero se hizo de manera virtual Se transmitió directamente Desde Bielorrusia Y se transmitió directamente Desde el Emirato de Chag Que ya les voy a contar Un poquito de qué se trata Pude ir y comprobar Que las cosas son reales Que efectivamente El dinero que nosotros Estamos aportando Es para la construcción Y desarrollo de esta tecnología ¿Y saben qué? Me di cuenta Que dentro de más de 5 mil personas De diferentes partes del planeta Nosotros como comunidad hispana Éramos muy pocos Los que estábamos allí Probablemente Porque son muy pocas Las personas Que se han enterado De esta tecnología Son muy pocas personas Las que saben De esta gran oportunidad Que nosotros tenemos Para ser partícipes Del desarrollo Y de la evolución Del transporte Así que me di a la tarea De compartir esta visión De manera permanente Y llevarle Transmitirle A más personas Así como ustedes Lo están haciendo En este momento Acá en esta reunión Para que posteriormente Dupliquemos esa información Y le compartamos Esta visión A muchas más personas De habla hispana Tuve la oportunidad También de conocer Al ingeniero Anatolio Eduardo Yunitsky Y ver que todo Lo que él ha creado Se está llevando A la realidad La realidad Es que ya contamos Con esto En Bielorrusia Y la realidad Es que En el Emirato de Char Ya en los Emiratos Árabes En el año 2019 Se empezó a construir El Skyway Innovation Center ¿Qué es eso? Es simplemente Otro lugar De pruebas Y demostraciones Para poder llevar A cabo Toda nuestra tecnología ¿Y por qué Otro centro De pruebas Y demostraciones? Sencillo Porque es que No es lo mismo Hablar de las temperaturas Que existen En Bielorrusia Extremadamente bajo cero A las altas temperaturas Que se manejan En los Emiratos Árabes Y esto Se logró Gracias a unas alianzas Y convenios Con los Emiratos Árabes A través del Ministerio de Transporte Del mismo Del mismo gobierno Ya Son cuatro líneas Que se están desarrollando Pero adicional A esas cuatro líneas Que se están desarrollando El mayor interés De los gobernantes De los Emiratos Árabes Es desarrollar Esta parte La del transporte De mercancías El transporte De carga Que van a ser Más de 100 kilómetros De vía Que van a conectar Al parque tecnológico Con los puertos marítimos De Chargen Y eso Es algo Que se pretende Tener muy pronto ¿Qué quiero mostrarles Acá también? Cada vez Son más Los canales internacionales Son más Los países Que dedican tiempo Minutos Para poder compartir Esta visión Y precisamente Acá quiero compartirles Este corto video De un reportaje Que hizo un canal francés Hace Apenas A comienzos De este mes En donde nos estaban Contando Atención a los subtítulos Para que entiendan De qué se trata En cuanto a los Emirates Arabes Unidas Bien connu Para que los aviones Futuristas Bonjour Sylvain Est testé A grande échelle Suspendu a des cables De la sardines Dans una boite Là On peut envoyer Les cabines Les unes Après les autres Électrique Et silencieux Ce métro Suspendu A des cables Pourrait connecter Des immeubles Dans des centres Dans ces monts Peuplés Comme Dubaï Mais aussi Relier des villes Entre elles Sur de plus longues Distances Comme l'imagine Ce type de promotion Il est possible De le faire fonctionner Dans le désert Des zones inondées Ou des reliefs Difficiles d'accès Déjà connu en montagne Cette technologie Simple et efficace N'a pas besoin De pilote Pour fonctionner Une pièce Comme celle-ci Est faite Pour superviser 50 à 100 véhicules Puisque quasiment Tout est automatique Une solution Adaptable Pour le transport Du fret Selon ces inventeurs Ce mode de déplacement Serait l'un des moins Chers au monde Avec un coût Hors construction De 1 dollar Pour 100 tonnes Déplacées par kilomètre Ce que nous faisons C'est de quitter Le niveau du sol Qui est sur-encombré Avec des gens Des embouteillages Des bus Avec tout Et nous allons Au niveau supérieur Qui Dieu merci Est encore disponible Sans d'être la nature Ou les constructions Existantes Et sans émettre De gaz Nous offrons Une solution Économique Et écologique Cette installation Est financée Par le centre D'innovation De Sharjah L'une des villes Les plus embouteillées Des émirats Avec un budget D'un milliard d'euros Par an Les autorités Veulent attirer Les start-up étrangères A la recherche De capitaux Les émirats Ont une stratégie A l'horizon 2030 De passer d'une économie Basée sur le pétrole A une économie De la connaissance Un Il faut encourager L'innovation Deux Financer scientifiques Et entrepreneurs Trois Se concentrer Sur les nouvelles technologies Comme l'intelligence artificielle La blockchain L'impression 3D Et quatre Créer des entreprises Qui viendront enrichir Notre pays Et comment on est En tout cas Tout ce Esté construyendo Allí En los Emiratos Arabes Y comme les mentionaron Allí Es que Nosotros Non sommes Les únicos Que estamos Desarrollando Este tipo De choses Allí Si Somos Los pioneros En tout Le tema De transporte Mais de 500 Empresas De Mais de 57 Diferentes Países Que están Aportando Conocimiento Y Desarrollo Para Hacer De Nuestro Mundo De Nuestro Planeta Un Lugar Mejor Para Vivir Estas Son imágenes También Reales De Lo Que Se Tiene Allá En Este En Este Parque Tecnológico En El Emirato Charger Ahora Bien Esto Es lo Que También A futuro Se Tiene Visualizado Con Nuestra Compañía No Solo Estamos Hablando De Transporte Sino Que A futuro Cómo Vamos A Conectar Los Sistemas De Transporte Con Las Casas Ecológicas Y Con Las Ciudades Inteligentes Se Espera Que En Un Futuro Podamos Hablar De Recuperar Los Suelos Para La Vida Humana Para La Vida De La Naturaleza Y Poder Respirar Cada Vez El Aire Más Puro El Cielo Más Transparente Y Los Lugares Cada Vez Más Verdes Y Poder Desplazarnos Por Los Sistemas De Transporte De Paso Elevado Con Nuestra Tecnología Construyendo Estas Ciudades Lineales Pues Bien Nosotros En Resumen Estamos Hablando De Que Skyway Es Un Sistema De Transporte De Con Innovación Estamos Hablando Que Vamos Por Paso Elevado Hablamos De Una Alta Velocidad Somos Mucho Más Seguros Y Eficientes Que Cualquier Sistema De Transporte Construido Hasta La Actualidad Somos De Fácil Integración Y Somos Ecológicamente Amigables Con Nuestro Planeta Eso Es Lo Que Estamos Desarrollando Y Por Eso Les Digo No Solo Somos Un Proyecto Sino Que Ya Somos Una Realidad Ya Estamos Materializados Ya Estamos Mostrándole Las Evidencias Al Planeta Entero Pero Presten Mucha Atención Si bien Es Cierto Que Les He Venido Comentando Como Es Todo El Desarrollo De Nuestra Tecnología Lo Más Importante Es Cómo Pueden Ustedes Ser Partícipes De La Evolución Del Transporte Pues Desde 2014 Se Planteó Que El Desarrollo De Esta Tecnología Se Iba A Implementar En 15 Etapas En Este Momento Nos Encontramos En La Etapa 14 De 15 Etapas Que Sucede Una vez Se Terminen Las 15 Etapas Que Usted Ya No Va A Poder Adquirir Participaciones En Preventa Sino Que Va A Tener Que Acciones Para Allá Es Donde Nosotros Vamos Donde Vamos A Estar Construyendo Una Empresa De Talle Internacional No Por Nada La Visión Que Tiene La Compañía Llegar A Abarcar Por Lo Menos El 50% Del Mercado Mundial De Los Servicios De Transporte Y Que Le Parece Usted Ser Copropietario Partícipe De Esta Gran Evolución De Este Desarrollo Y Por Todo Lo Que Empiece A Suceder En El Planeta Entero Porque Nosotros Estamos Siendo Partícipes De La Marca A Nivel Mundial Si Nosotros Tomamos La Decisión No Solo Estamos Esperando A Futuro Poder Tener Unos Retornos Tanto Financieros Sino Poder Colocar Desde Ya Un Pequeño Grano De Arena Para Hacer Que Nuestro Planeta Sea Un Mejor Lugar Y No Solo Eso Empezar Entregarles Un Legado A Las Siguientes Generaciones Para El Mundo Entero Y Por Que No Con Lo Que Usted Acá Siendo Partícipe De Esta Comunidad De Skyward Community Pues Vaya Construyendo También Un Futuro Para Sus Siguientes Generaciones Sus Hijos Y Sus Nietos Y Unas Cuantas Generaciones Más Adelante Porque Porque La Visión De Esta Tecnología Si Hablamos Nada Más De Todo El En Todo El En Nuestra Tecnología Sin Hablar Acá De Los Vagones Estamos Hablando De Que Contamos Con Una Vida Útil De 100 Años Así Que Piénsenlo Miren Todo Lo Que Está Sucediendo Y Cuando Estamos Hablando De Nuestra Compañía De Skyward Community Pues Precisamente Es Con La Nosotros Podemos Ser Partícipes De Este Gran Desarrollo Y Para Que Ser Partícipes De Este Desarrollo Se Preguntarán Más De Uno No Solo Estamos Hablando De La Evolución Del Transporte Si No Quiero Compartirles Acá También Una Manera De Cómo Han Pasado En Diferentes Ocasiones Oportunidades Por Nuestros Ojos Y Muchas Veces Las Hemos Dejado Pasar Porque No Tenemos Conocimiento Porque No Sabemos Cómo Poder Ser Partícipes De Estos Desarrollos Skyway Una Oportunidad De Cambiar Tu Futuro Análisis Con Ejemplos Como Apple Alibaba Y Google Préstenle Atención E Imagínense En Este Momento Ustedes Comprando Unas Participaciones De Nuestra Tecnología Y Visualícesen En Unos Cortos Años Presten Atención A Este Video Por favor Cualquier Idea Mucho Antes De Que Sea Realidad Al Principio Parece Rara Pero Luego Se Convierte En Una Cosa Habitual Uno De Los Factores Que Determinan El Éxito Es Estar En El Lugar Correcto En El Momento Justo Y Si Estás Viendo Este Video Entonces Estás En El Lugar Correcto En El Momento Justo Hablemos De Cómo Las Personas Ganaron Con Tecnologías Innovadoras Y De Las Oportunidades Actuales En Las Que Tú Puedes Ganar Dinero Ahora Primero Volvamos A La Historia Hemos Estudiado Algunas Empresas Conocidas Por Todos Nosotros Hablemos De Apple Alibaba Y Google Apple En 1976 Estudio 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 La Corporación De Apple Dos Semanas Después Uno De Los Fundadores De La Corporación Ron Wine Dudó Del Éxito De La Empresa Y Vendió De 10% En 800 Dólares Estas Acciones Hoy Tienen Un Valor De Más De 50 Mil Millones En Dos Años Las Acciones De La Empresa Se Han Multiplicado Por 5 Mil Es decir Una Persona Que Invirtiera 100 Dólares En Dos Años Ya Poseería Un Paquete De Acciones Por Un Valor De 500 Mil Dólares Alibaba La Plataforma China Más Grande Que Está Trabajando En El Campo Del Comercio Por Internet Fundada En 1999 Solo En 2014 El Valor Del Mercado De La Empresa Ascendió A 231 Mil Millones De Dólares En 2016 Los Ingresos De Alibaba Group Alcanzaron Más De 5 Mil Millones De Dólares Lo Que Dio Una Buena Ganancia A Los Inversores En Forma De Dividendos Google En 1998 David Cheriton Invirtió 100.000 Dólares En Google En Pocas Palabras Les Escribió Un Cheque A Dos Chicos Sergei Brink Y Larry Page Y Ahora La Participación De Cheriton En Google Es De Mil Millones De Dólares Es decir Si Tú En Aquel Momento Hubieras Invertido Al menos 100 Dólares Ahora Tus Acciones En La Empresa Ascenderían A Un Millón Y Esto Sin Contar Los Dividendos Anuales Todas Estas Empresas Han Han Introducido Nuevas Tecnologías De Vanguardia Que Tenían Una Gran Demanda En El Mercado Mundial Y Muy Rápidamente Se Han Convertido En Parte De La Vida De Una Gran Cantidad De Personas En El Planeta Este Es Un Excelente Ejemplo De Cómo Las Nuevas Tecnologías Enriquecen A Sus Creadores Y A Las Personas Que Invirtieron En Esta Tecnología En Las Primeras La Innovación Que Está Entrando Hoy En El Mercado Mundial Y Según Las Previsiones De Expertos Independientes Captará Más Del 50% Del Mercado Del Transporte A Nivel Mundial Esta Tecnología Hoy En Día Tiene Una Gran Demanda Y Es Deseada Tanto Que Incluso Ahora Antes De La Certificación Tiene Pedidos Anticipados Por Más De 180 Mil Millones De Dólares En Todo El Mundo La Compañía Ha Firmado Un Acuerdo Con Los Gobiernos De India Y Emiratos Árabes Unidos Por Más De 2.500 Millones De Dólares Aquí Allí Se Indica Cuánto Capital Puedes Crear Para Ti Mismo En Un Futuro Próximo Invirtiendo En La Tecnología De Skyway Estas Inversiones Son Necesarias Para La Construcción Del Ecoparque Tecnológico De Skyway En Bielorrusia Donde Se Certificarán Las Tecnologías Parte Del Trabajo Ya Ha Pasado Y Podemos Ver El Resultado De Las Inversiones Iniciales De Los Primeros Inversores Después De La Certificación Y La Entrada De La Empresa En El Mercado Mundial En Todo El Mundo Comenzará La Construcción De Los Proyectos Específicos Y Tú Como Inversor Recibirás Recibirás Dividendos De Por Vida Y En El Futuro Podrás Transferir Tu Participación En La Empresa A Tus Hijos Y Nietos Cuantas Más Carreteras Se Construyan En Todo El Mundo Mayor Será El Precio De Tus Acciones Ahora Que El Cálculo Del Precio De La Participación Es Lo Más Bajo Posible De Acuerdo Con Su Etapa De Desarrollo Todavía Primera Etapa De La Formación De La Empresa Para Que Luego Como Vimos Con Los Ejemplos De Apple Alibaba Y Google Recibas Dividendos De Por Vida Descubre Con Más Detalle Que Es Skyway Y Cómo Ganar Dinero Con Esta Compañía Solicita Información A La Persona Que Te Envió Este Video No Te Pierdas Esta Oportunidad Que Solo Ocurre Una Vez Cada Cien Años Duro Sino De Las Siguientes Generaciones Y No De Las Nuestras Sino Del Planeta Alter Así Que Tomen Acción Pidan La Información A La Persona Que Les Comparte Que Los Invita A Estas Reuniones Que Les Comparte Toda La Información Que Tiene Que Ver Con Tecnologías Skyway No Dejen Pasar El Tiempo Y Separen Sus Participaciones ¿Qué Tipo De Participaciones Nosotros Tenemos Dentro De Nuestra Compañía Contamos Con Paquetes A Cuotas Y Contamos Con Paquetes De Contado Para Mostrarle Nada Más Unos Pequeños Ejemplos Si Ustedes Adquieren Un Paquete ¿Qué Es El Más Pequeño De 200 Cuotas De 50 A 5 7 5 5 Hoy Por Hoy Estamos Hablando Que El Valor Nominal Por Unidad De Participación Es De Un Dólar Así Que Ustedes Adquirirían Un Valor Nominal De 5 750 ¿Cuánto Podemos Estar En El Mercado De Acá Mañana Cuando Estemos Ya En Bolsa No Lo Sabemos Eso Lo Determina El Mercado La Oferta Y La Demanda Pero Lo Único Que Les Puedo Decir Es Que Nada Más Revisen Información De Sistemas Que Si Bien Están En El Mismo Nicho De Mercado Como Lo Son Empresas Como Uber O Tesla Vayan Y Busquen Los Históricos Del Valor De De Las Acciones De Esas Compañías El Valor Más Bajito Que Han Tenido Esas Empresas En El Mercado Público Durante El Tiempo Que Han Estado En El Caso De Tesla Ha Sido De 13 Dólares Por Unidad De Acción Durante Los Un Poco Más De Diez Años Que Ha Estado Ya En La Bolsa De Valores Y Hoy Por Hoy Miren Cuánto Está Valiendo Una Acción De Ellos Y Y En El Caso De Uber Apenas Va Completar A mitad De Año Dos Años De Haber Salido A La Bolsa De Valores Y También Dentro De Su Registro Histórico El Valor Mínimo Que Ha Tenido Por Acción Ha Sido También De 13 Dólares Por Unidad De Acción Así Que Hagan Cuentas No Importa La Cantidad De Participaciones Que Ustedes Tenga Pero Depende Comprando Un Paquete De Mil Dólares Que Le Da Pagándole En Cinco Cuotas Mensuales De 200 Dólares Le Entregan 31 Mil Participaciones Pues Hagan Cuenta Cuánto Podría Hacer Si Llegamos A Estar Por Lo Menos En El Mínimo Que Mes Si Mil Dolaritos Mensuales Si Le Entregan 190 Mil Participaciones Y Salimos A Eso Pues Cuánto Le Representaría Esto Futuro Sencillo Saque Un Ratico Su Calculadora Y Haga Los Análisis Para Que Usted Pueda Ver Y Empiece A Soñar Con Todo Lo Que Usted Plas Mar Y Tener En La Paquetes Desde 50 Dólares Que Le Entrega 900 Participaciones Hasta Paquetes De 150 Mil Dólares Que Le Entrega 8 Millones 550 Mil Participaciones Así Que La Oportunidad Está En Sus Manos Nosotros Le Transmitimos La Información Pero Usted Es El Único Que Puede Tomar Las Decisiones Nosotros En Nuestra Empresa Tenemos Dos Características Fundamentales Y Una Es Que Esto Es Una Oportunidad Para Cualquier Persona Muchas Veces Cuando Les Hablamos De Esto De Este Negocio O De Esta Oportunidad Más Bien A Las Personas Muchos Empiezan Y Lo Primero Que Dicen Es Es Que A mí No Me Gusta Contarle A Nadie Es Que A mí No Me Gusta Informarle De Ahorre Para Su Futuro Adquiera Cuotas O Adquiera De Contado Participaciones De Nuestra Tecnología Y Deje Las Ahorradas Para Su Futuro Un Futuro Que Cada Vez Está Más Cercano Pero Si Usted Se Quiere Generar Unos Ingresos Desde La Comodidad De Su Casa Si Usted Ha Entendido Lo Que Ha Venido Pasando Desde El Año 2020 Con Todo Lo Que Nos Está Sistemas Empresariales Repetitivos Que Cada Vez Las Máquinas Los Aparatos Y La Tecnología Está Desplazando Esta Mano De Obra Pues Dele Una Oportunidad Compártale Esta Visión A Las Personas Y Vuelvas En Desarrolladores De Negocio Que Significa Eso Sencillamente Que Tiene La Oportunidad De Compartir A Las Personas Esta Oportunidad Y Si Esas Personas Van Tomando La Decisión De Separar También Sus Participaciones Pues Sencillamente Usted Como Mínimo Se Puede Generar Un 15% De Comisiones Sobre Esas Adquisiciones Que Hagan Las Personas A Los Cuales Ustedes Inviten Nosotros Dentro De Skyward Community Contamos Con Un Plan De Marketing De Un Programa Afiliados Que Nos Va A Permitir Generarnos Muy Buenos Ingresos De Que Depende De La Constancia De La Dedicación Y De La Disciplina Que Ustedes Le Coloquen Todos Estos Negocios Son Demasiado Buenos Y Tecnología Skyward Es Una Oportunidad Tremenda Para Nuestro Futuro Pero Las Cosas No Caen Simplemente Del Cielo Las Cosas Se Pueden Hacer Si Nosotros Tomamos Acción Y Hacemos Que Para Cualquier Persona Muchas Personas Muchas Vecen Me Contactan A Mí Me Dicen Elmer Esto Está Demasiado Bueno Me Parece Genial Lo Que Está Pasando Con Esta Empresa Me Gusta La Tecnología Me Gusta Todo Lo Que Está Sucediendo Qué Buena Oportunidad Para No Generarse Ingresos Pero Elmer Es Que Me Obviamente Contestan Que Si Yo Le Digo Si Es Verdad Lo Que Usted Me Está Diciendo Y Conecto Con Esta Con Esta Visión Pues Sencillo Registre Si Es Que Registrarse En Nuestra Compañía En Skyward Community Es Gratis Es Gratis Ni Siquiera Tiene Que Aportar Dinero Tiene Que Registrarse Y Se Registra Gratis Valida Sus Documentos Hace Su Registro Y Puede Empezar A Compartir Esta Gran Visión Y Le Van A Dar Las Comisiones Por Todo Lo Que Empiece A Generar Así Que Puede Arrancar Con Cero Dólares Pero Si Usted Es Una Persona Que Quiere Acelerar Sus Procesos Y No Irse A Quedar Fuera De La Catorceava Etapa Porque Cuando Cambiemos A La Etapa 15 Lo Lo Que Adquirimos En Este Momento Las Cantidades De Participaciones Que Adquirimos En Estanar Mucho Menos Que Las Que Están Andando En Este Momento Así Que Tome La Decisión No Deje Pasar Más El Tiempo Adicional A Eso A Medida Que Va Creciendo En Los Rangos Pues Va A Generar También Unas Omisiones En Profundidad Las Cuales Le Pueden Generar Pues Mayores Ingres Personas A Que Sean Parte De Su Equipo De Trabajo En Línea Directa O Sus Socios Directos Y Acompáñelos Guíelos Explíqueles Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Nuestra Compañía Y Posteriormente Ellos Van A Ir Replicando El Trabajo Y Por Lo Genial Porque Usted Le Pueden Generar Más Comisiones También Cuando Arranca Con Cuatro Socios Por Cada Uno De Ellos Que Adquiera Sus Particiones Le Van A El 15% Pero Si Ya Son De 5 A 9 Le Dan El 16 Si Son De 10 A 19 Le Dan Un 17 Y Si Tiene Más De No Les Quiero Demorar Más Con Esto Sé Que Quedan Muchas Inquietudes Sé Que Quedan Muchas Cosas En El Tintero Por Favor Díganle A la Persona Que Los Invita Que Le Compartan El Enlace De Registro Por Favor Compartan La Información Con Las Personas Que Más Puedan Invítelos A Que Sean Parte De Esto Pero Miren El Ingrediente Más Importante Es Levantarte Y Hacer Algo Así De Simple Muchas Personas Tienen Ideas Pero Solo Algunas Deciden Hacer Algo Hoy No Mañana No La Siguiente Semana Sino Hoy El Verdadero Emprendedor Actúa En Lugar De Soñar Esa 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 Y Si Queremos Hacer Que Las Cosas Sucedan En Nuestra Vida Y Si Queremos Que Las Cosas Cambien Pues Nosotros Tenemos Que Tomar Acción Para Que Las Cosas Cada Vez Puedan Ser Mejor Muchas Gracias Por De Esta Oportunidad Para Que Ustedes También Aprovechen Y Se Capaciten Y Entiendan Todo Lo Que Está Pasando Con Nuestra Compañía Les Quiero Mandar Un Fuerte Abrazo Pero No Sin Antes Vamos A Revisar Si Acá En Sala Había Alguna Inquietud O Alguna Duda Les Ofrezco Disculpas Por El Comienzo Que Me Se Estaban Pegando Las Imágenes Pero Tranquilos Que Nuestro Canal De Youtube También Ahí Tenemos Bastante Información Para Que Ustedes Puedan Verla De Manera Periódica Natalia Muchísimas Gracias Muy Amable Por Tus Buenos Mensajes Leonardo Por Acá Nos Dice Después Me En Nuestro Canal Oficial Ahí Puedes Encontrar Los Diferentes Horarios En Los Cuales Estamos Haciendo Las Presentaciones Y Leonardo También Nos Pregunta Con Los Cupones Que Nos Que Nos Regaló Anatoli Claro Que Si Eso Es Una Partecita Para Que Ustedes Se Entren A Sus Oficinas Virtuales Y Puedan Chequear También Que Todavía Tenemos Una Oportunidad Y Nos Alargaron El Tiempo Para Poder Aprovechar Unos Cupones Que Son El Doble De Participaciones ¿Cómo Funciona Eso? Sencillo Es que Nosotros Podemos Tener En Nuestra Oficina Unos Cupones Para Que Nos Den El Doble De Participaciones Y Funciona Es Si Los Tiene Usted Los Puede Utilizar Para Usted O Se Los Puede Compartir A Personas Que Tenga En Su Primera Línea De Trabajo ¿Cómo Las Puede Compartir? Sencillamente Usted Cuando Ingresa Ahí Le Da Dos Oportunidades Una Que Dice Sencillamente Que Activar Y Usted Puede Comprar Paquetes De Mil Dólares En Adelante Lo Puede Comprar A Cuotas O Lo Puede Comprarte Contado Si Sino Que Le Darían 62 Mil Participaciones Van A 33 Mil Sino Que Le Van A Dar 66 Mil Participaciones Así Que Esos Son Unos Cupones Que Tiene La Oportunidad Pero Si Usted No Los Puede Aprovechar O No Los Quiere Tomar Para Usted Sencillamente Puede Compartírselos A Alguien De Su Primera Línea De Trabajo ¿Cómo Lo Hace? Sencillamente Ahí Abajo Dice Regalar Y Cuando Le Da Regalar Va A Colocar El Correo Electrónico De Su Socio Directo Se Lo Comparte Primero Lo Debe Activar Y Posteriormente Hace La Separación Del Paquete O La Adquisición Del Que Quiera Recuerde Para Los Del 100% Solo De Mil Dólares En Adelante Y Hay Otros Cupones Que No Los Activan Del 50% Para Paquetes Inferiores A Mil Dólares Listo Leonardo Espero Haber Sido Claro Y Con La Información Sin Embarco Las Características Y La Descripción De Cómo Usarlos Y Cómo Funcionan Y Cómo Adquirir Más Los Encuentras En Tu Oficina Virtual Para Que Puedas Leer En Detalle Y Compartirlo Con Tu Gente Muchísimas Gracias Ahora sí Por Su Atención Muchas Gracias Por Estar Acá Conectados Muchas Gracias Por Seguirnos En Estas Reuniones Y Recuerden Siempre Que Con Tecnologías Skyway Salvamos El Planeta Un Abrazo Para Todos Que Tengan Una Excelente Tarde Un Buen Fin De Semana Y Nos Vemos El Siguiente Miércoles A La 1 De La Tarde Para Un Entrenamiento En Temas Crece Todos Nosotros Crecemos Así Que Pilas Con Esto A Trabajar Con Juicio Con Disciplina Para Que Todos Lo Podamos Llevar A Todos Y Nos Vemos En La Siguiente Sesión